Música Es un tipo normal que nació en Irún y al que le ha tocado vivir una época política excepcional y que intenta hacerlo lo mejor posible. Bueno, que en los partidos políticos, y eso lo he defendido siempre, no somos una secta y es normal que haya discrepancias. Y es normal que cuando a una discrepancia a uno no le gusta, decida irse. Aquí nadie nos obliga a venir y tampoco nadie nos obliga a mantenernos. Pero es verdad que se produjo de una manera un poco... Bueno, transmitimos una especie de show porque eso se prolongó durante muchos días y eso tampoco es bueno. Yo creo que es sano que haya discrepancias, es bueno que en los partidos políticos haya matices y diversidad de opiniones. Lo que no es bueno es que demos la sensación de que solo nos importan nuestras propias discrepancias internas. Porque al final damos la sensación también de que no nos importan tanto los problemas de los ciudadanos porque estamos muy metidos en los nuestros propios. Bueno, quedaba un partido con una representación en el Congreso de los Diputados de dos diputados y lo que eso nos lleva es a la necesidad de seguir mejorando. Nosotros lo teníamos muy complicado porque la marca estaba dañada. Vivimos probablemente en el peor momento posible para el PP Vasco. Nosotros somos un partido de ámbito nacional y eso es un orgullo y eso nos da fuerza para muchas cosas. ¿Para qué? Capacidad de interlocución y de... Pues con otros partidos, con compañeros de partidos de otras comunidades autónomas. Capacidad de interlocución con el gobierno. En España raro sería que el PNV gobernara. Pero eso no quita para que nosotros hemos un partido de vascos para Euskadi que pertenece a un partido de ámbito nacional pero de vascos para Euskadi. Lo que sucede es que cuando la marca está dañada, cuando la marca en toda España está dañada, también nos afecta a nosotros. Y eso es algo que tenemos que corregir. Por eso yo creo que es importantísimo para el PP, para la democracia española, para la política española, pero también para el PP, que haya un cambio, una regeneración y una modernización del partido en el ámbito nacional. Que sigamos evolucionando con la propia sociedad y el PP Vasco se va a dar beneficio también de eso. Por supuesto, tenemos que mejorar también nuestras propuestas aquí. Y tenemos que mejorar y tenemos que seguir profundizando en los temas y ser capaces de demostrar a la gente que es bueno que exista un PP Vasco fuerte. Ser político del PP en el País Vasco es un honor, pero no es ningún chollo. Eso lo puedo asegurar. Y ser presidente del PP en Euskadi es un honor, pero no es ningún chollo. Lo que yo creo es que quien es presidente ahora, y esto no es una respuesta políticamente correcta, créeme, es mucho mejor que yo, Alfonso Alonso. Por eso yo creo que el mejor presidente es Alfonso Alonso. A mí me gusta Guipúzcoa, de momento estoy aquí con una tarea importantísima y no era mi momento, si te soy honesto, no era mi momento. Yo es que discrepo de algunas cosas tal y como se formulan, por ejemplo. Proceso de paz. Es que no hay ningún proceso. Es que la paz ya está, la paz era esto. Algunos pensaban que cuando ETA dejara de matar aquí, no sé, iba a haber fuegos artificiales todos los días, íbamos a ser todos más guapos, más altos, más dinero. Pero no, la realidad es que en el momento que te ha dejado de asesinar, y ya no hay sangre, ya no hay terrorismo, ya no hay bombas, ya no hay tiros en la nuca, ya nos hemos convertido en una sociedad más parecida a las sociedades normales. Ya está. El que cometió un atentado está pagando penas privativas de libertad, es decir, está en la cárcel. El que colaboró con ETA también. Van pasando los años, los que cumplen sus condenas salen. Pero ya está, era esto. A mí lo que me preocupa de la situación actual es que quede la sensación de que aquí todos fuimos igual de culpables o igual de responsables, o que aquí había un conflicto, había una guerra. Aquí no había un conflicto, ni había una guerra. Aquí había una banda terrorista que quería hacer política a través de pistolas y de bombas. Y es una democracia moderna. Una democracia en el siglo XXI no se tolera. En nuestros países del entorno no se tolera. Y lo que era importante es que, claro, aquí todos estábamos de acuerdo, salvo unos, en una cosa. Y es que asesinar no tenía justificación. Solo había unos, en Euskadi, no pocos, pero unos, una parte de la sociedad vasca, que creía que asesinando se podía conseguir un objetivo político. Y todos los demás, nacionalistas, no nacionalistas, cada uno con su cuenta de responsabilidad, y con sus aciertos y sus defectos, pensábamos lo contrario. Claro, yo creo que quienes teníamos razón somos los que creemos que asesinar no estaba bien. Y que se puede defender casi cualquier idea política en democracia, casi cualquier idea política sin necesidad de matar. Y digo casi cualquier idea política porque a nosotros no nos parecería bien un partido político que defendiera la superioridad de los hombres sobre las mujeres. O no nos parecía bien que hubiera partidos políticos en España o en Euskadi que convocaran manifestaciones en Bilbao o en San Sebastián para defender los derechos de los maltratadores. No aceptaríamos un partido político que defendiera la supremacía, la raza blanca sobre la negra. No lo toleraríamos. Pero aquí ha habido partidos políticos y todavía sigue habiendo manifestaciones en la calle que creen que quien mató tuvo alguna justificación. Y a mí lo que me gustaría, y creo que es una labor fundamental que nos toca a los partidos políticos, es que quienes creen eso, cambien. Y eso es una labor que tenemos como sociedad, no solo los partidos políticos, como una sociedad, si quieres ser una sociedad sana y moderna, y que mira el futuro con ti mismo. Pues que me produce un asco extremo y que me jode mucho que haya gente que sea corrupta y que tenga el mismo carnet de partido que yo. Y que creo que la corrupción es una de las principales lacras que hay en política y que un partido político no está libre que les hagan corruptos. Lo que tiene que hacer es responder con mucha contundencia y mucha rapidez. Y nosotros no respondimos con rapidez ni con contundencia al principio. Lo que creo es que hemos aprendido la lección y ahora se responde de una manera completamente diferente. Pero que esta lección nos debe de servir para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. No, yo creo que no. Lo que creo es que es un despropósito lo que está sucediendo en Cataluña. Es un despropósito que afecta fundamentalmente a los catalanes. Porque quien tiene un problema de falta de confianza en inversores extranjeros, quien tiene un problema económico y de corrupción en la propia Cataluña, son los pueblos catalanes. Quien tiene un desgobierno absoluto y que da la sensación de que los políticos que les gobiernan lo único que están pensando es en ellos mismos y en lo que ellos creen en lugar de pensar en el conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Eso es un problema para Cataluña. Yo creo que estamos mucho mejor juntos. En el siglo XXI, un siglo en el que se están derribando fronteras en toda Europa, en todo el mundo, en el que todos pensamos en cómo unirnos para ser más competitivos con China, con India, con Brasil, queremos y somos conscientes de que el mundo se ha convertido en un lugar tan amplio, resulta que aquí hay gente que quiere levantar fronteras y muros. A mí me parece un profundo error político y como no estoy de acuerdo y creo que es muy negativo, nosotros defendemos que en todo caso podrá haber reformas constitucionales, podrá haber todo tipo de reformas del ámbito económico, pero la independencia es una muy mala solución para los catalanes fundamentalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunos que se toman a broma cosas muy serias porque no les afectan. Yo estoy pensando en el pequeño y medio empresario catalán, en el autónomo, en el parado catalán. Estoy pensando en los sanitarios o en la gente que necesita de la sanidad en Cataluña y en los recortes que ha habido. Estoy pensando en la educación y los recortes que ha habido también en Cataluña y que vean que se hacen bromas con algo tan serio que les está afectando, pues a mí no me hace ninguna gracia. Yo soy un tipo con sentido del humor y me río, me hacen bromas y me río, no me cuesta nada. Al contrario, me gusta. Lo que creo es que hay cosas que han pasado ya de castaño oscuro. Y creo que no es una broma lo que estás haciendo en Cataluña, sino que es un verdadero desplazamiento. Yo respeto los sentimientos de cada uno. Es decir, a mí me da igual a la gente a quien rece, a quien bese o a quien vote. Me da absolutamente igual. Yo me dedico a la política para dar respuestas a los problemas que tienen todos esos independientemente de a quien recen, a quien besen o a qué bandera les emocione. Eso es algo muy íntimo. Pertenece a la esfera privada de cada uno, que es lo que forma nuestra identidad. Pero como colectivo tenemos una obligación, que es convivir. Y no a base de rupturas y no a base de enfrentamientos. Y si la identidad personal se convierte en ruptura y dificulta la convivencia, esa identidad personal me parece que no es tan defendible. Pero bueno, pues, reconozco a Alberti, le respeto mucho y le aprecio políticamente. ¿Qué le preguntaría? No sé, más que preguntarle le daría ánimos. Y le diría que tiene una tarea ingente por delante. Y sobre todo le pediría algo. Y como creo que es un tipo inteligente y un tío que tiene talla, le pediría un esfuerzo para la gobernabilidad de España. Y le pediría que, Albert, le pediría, le pediría que arrimara el hombro. Porque es el momento de arrimar el hombro. Que baje el paro. Yo creo que el principal drama que tiene una sociedad moderna es el desempleo. Hay gente que no tiene esperanza o que la ha perdido. O que tiene miedo de perder su puesto de trabajo porque a su empresa le va mal. Jóvenes que no encuentran su primer puesto de trabajo y que tienen dificultades para empezar una vida. Para irse de casa, para irse a vivir con su novia o para tener un hijo. O gente que ha pasado los 45 y que ve el último tramo de su vida laboral con dificultades. Yo creo que, porque al final eso es lo que nos impide tener un proyecto de vida. No las banderas. Y no esas cosas. Yo creo que al final lo que nos permite afrontar el futuro competitivismo es tener un puesto de trabajo que nos permita desarrollar nuestra vida conforme queremos. No conforme nos dicen. Y por eso creo que el 2016 debería ser un año en el que siga bajando el paro.